Antes hemos visto lo que es la densidad, ¿vale? La densidad es masa de disolución completa partido volumen de disolución completa. Ahora vamos a ver cómo se mide la concentración de una disolución. Si tú ves acolacao en el S, pues tienes más concentración o menos, según el colacao en el S, es decir, esas musos al final te forman grumos y tienen mucha concentración. En el S, tres granitos, tres motitas de colacao tienen muy poca concentración. Pues, medidas de la concentración. La primera, gramos litro, que son gramos de soluto partido volumen en litro de la disolución. Una consideración que hay que hacer sobre esto. Cuando tú echas un soluto en un líquido, un sólido en un líquido, por ejemplo, ya sale en agua. Lo que pasa es que las moléculas de sal se meten en medio de las moléculas de agua. Sí. Entonces el volumen aumenta, pero en un poquito, en un poquito, entonces lo vamos a despreciar. Es decir, echamos, así si, esa sal. y esa, yo que se, 10 cucharas, ya es que eso no es una disolución, porque ya no se mezcla, eso es, pero con cantidades pequeñas aumenta un poquito el volumen y ese volumen se desprecia, entonces cuando yo echo un sólido en un líquido, vamos a suponer que el volumen final es igual que el inicial, si no nos volvamos locos, entonces por ejemplo, bueno esto podría ser mililitro, porque yo pongo un litro siempre, porque pone gramos litro, ¿cuál es la concentración en gramos litro al verter, ¿qué palabra vamos ahorita? verter, 3 gramos de sal en medio litro de agua, esto es de primero o de primaria, gramos de soluto, 3 gramos, partido el volumen en litro, 0,5 litro, esto es 6 gramos litro, o sea que en un litro de agua con sal hay 6 gramos de sal, o habría, ¿vale? también te pueden pedir, ¿cuánta sal hay en 200 mililitros de una disolución de concentración, 8 gramos litro, pues entonces, aquí tengo los gramos litro que son 8, eso tiene que ser igual a la masa, que no lo hace, partido el volumen en litro que sería 0,2, la masa es 8 por 0,2, que serían 1,6 gramos, ¿vale? fasi, 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 ¿ve que así? está tirado, ¿qué?